Sale pues, que tal amigos, saluditos desde el Marcol Guasave, Sinaloa, México. Esta es la primer careada amigos de la tarde, les recuerdo a que lado están el Harry de Villa Juárez y el Gordo, les van a jugar amigos al caballo y al nazarito. Me recuerdo que esta careada llega a ustedes por cortesía de Taco, La Cascada, Salsa, La Cayita y Cayo, Yagüechir, Los Olivos. Va 2 a 0 amigos, arriba el Harry y el Gordo. No peleen, no peleen, no peleen, 3 minutos. No peleen, no peleen. Está duro, saca caballo. Ah pues, vamos a ver, viene el Gordo. ¿Cuál esquina? Nada, caballito. Puede ser la primera, eh. Mira el Harry se quiso pasar de una. Saludos, saludos a la gente por allá de Casablanca, 2 a 1 amigos. Ya sacaron el primer punto, el caballo y el nazarito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, nazario! ¡Vamos, nazario! ¡Marcol! ¡Vamos! Es que no es con el balón con el que juegan, ese güey. No sé por qué no están jugando con el otro. Eh, sí. 3, 1. ¡Madre! ¡Fue para el portero caballo! Salsa la callita, amigos. Y taco la cascada nos informan 4, una madre. Va empezando. Deja que caliente la yebona. Salsa la caballo. Salsa la caballo. ¡Ah, qué buena combina! ¡Ja, ja! ¿Me ha hecho caballo? ¡Ja, ja! Cuatro dores, ¿qué podemos hacer? Cuatro dos. Cuatro dos. No, no, no. Es que el gordito no es bueno, el gordito es malo. No, no. Se puede tomar la mano así. No, no. No, no, no. En la mano está el gale. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Madre ¿Qué banderita? ¿Va bien, carnal? Hey, es bueno para tirar gordo, ¿eh? Mira. ¿Cómo llama el batón? No sé. Le puse gordo yo. Le puse gordo yo. Vamos a ver, viene el caballito. Qué buena bola. Vamos a ver, está muy lejos. Está muy lejos. Está afuerita. Diga la bola. Así no le vale, le tiran donde no hay nadie Ah, es el Chacala Chacala le dicen al gordito Vamos a ver, viene Sigue, ya le agarró el Harry Vamos a ver, ya relojó Ay, 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 señores, muy fino Fino de más Fíjense que si sacaría Todo lo estamos esperando El Harry contra el Chuyito mano a mano Tirándose el sac en solo lado O dos para dos Tirándose el sac El Chuyito y el Harry Eso está bueno Vamos a ver, viene la bola Parece que está quemado el Chacala abajo Vamos a ver Saúl, cuatro, tres Cinco, cuatro, señores Arriba el Harry y el Chacala Ay, madre santa, qué buen saque Nazarito Cinco, cinco Malas a malas Malas a malas Acá afuera Saludos de Las Vegas Mi compo Valdos Silva Saluditos Ánimo, señores Fue raya del Harry y el Chacala Fue raya del Harry y el Chacala Seis A cinco O mano a mano La mano a mano Quiero ver yo Tirándose el saque donde sea Otro punto amigos del Harry Puro saque Lleva como cinco saques del Harry Siete, cinco Le recuerdo a mis patrocinadores Salsa la Cayita Taco la Cascada Calle de Mochilos Olivos Y Chacala Y Chacala Y Chacala Y Chacala De las de 50 Vamos a ver Bien el Harry Está tirando el saque muy duro Afuera Pues que te peloteo Ahorita que te peloteo Ay chaval Yo pienso que no me gustaba estar aquí Ah por la puta ¿Qué güey? ¿Alte por detector? Más o menos Más o menos Más o menos ¿Por qué? No hombre, no pasa amigos Cambio de cuadro Salsa la callita, taco la cascada Cayo, Yago, Chile, Los Olivos y China Yobli nos informan 5-0 5 malas para el Nazarito Y el Caballo Cero buenas para el Harry y el Chacala Saludos a la gente por allá de Reynosa, Tamaulipas Amigo, no se me desesperen Acuérdense que aquí es una parte donde No hay muy buena recepción Así que se hace lo que se puede Con lo que hay señores Gracias al penal, exactamente Es que está el penal bien cerquita ¿Quién está acá, Raúl? ¿Bien, güey? Sí, está el penal muy cerquita Pues por eso casi no hay señal Ya ven que le quitan la señal ahí Vamos a ver, viene el Caballito Mira el Chacala Pero ya, ahora sí Ya arreglé el otro teléfono Ya estamos grabando Ahora sí en Full HD Sí, claro Se lo hizo el tremendísimo Chori Es mi sayo El Chori en el billar Es mi sayazo Vamos a ver Viene el Harry Muy mala combina Ay, madre Vamos a ver Está llegando la gente Apenas es tempranón Pero aquí las chiroteadas Empiezan temprano Sigue Está muy lejos Está muy cochina Una bola Se metió de masa ahí un nazarito Es el potrillo Es el pony Ah, no, sí relojé Sí relojé El Chacala Sí relojea 5-1, cero Eh, no, cero Ah, sí, 5-1 Ah, es cierto Bueno, 5-2 Así que se le fue el caballo A Beto Se le fue el caballo El saque Madre Requetazo No, ya no No le quedó cómoda Sigue la bola, señores Vamos a ver Está muy lejos Chacala Ahora sí Viene el regira Muy pasada la combina Sigue Dice el vedor No hay nada No, hombre ¿De dónde? Pues, rayos amigos Del Harry y el Chacala Taco la cascada Y salsa la callita Nos informan 3-5 Tres buenas Para el Harry y el Chacala Cinco malas Para el Nazarito Y el caballo Y el caballo Percherón Pero ahora se está viendo Como un unicornio Ah, el sacamachín Oye, el otro Me salió Mira Le pegó la patada Bueno Estaba cagando En la risa Ahí fue Ahí fue Ah, qué buena Hola Pues, rayos señores Seis Ah Tres Va Que está perronado La caba Sigue Ya le agarró el caballito Hombre Qué rollo Eh, le robaste el sur Desierto Fue la chingada Y no fueron Solo para Rolando Rojo Dice que se encuentra Cenando con Doña Choco Cenando con Doña Choco Ah, cabrón Que venden ahí o qué Empanadas Empanadas en mieladas o qué Con Doña Choco Dice Una casa de cita pues Eh, como la ves Oh viejón A ver si no le queda Esa madre Es como cabeza de guajolote Jeje 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 Sigue la bola Ya le agarró el jardín Vamos a ver Chacala Tu máquina Tu máquina Buen claro Si ese claro me cateaba Seis a Seis a Seis cuatro Siete Ah si por el saque va Siete cuatro va la carrera amigos Siete malas para el caballo y el nazarito Cuatro Sí, siete malas para el caballo el nazarito Cuatro buenas para el Harry y el chacal Vean mi gordo Que rollo Siéntese Si traes algo arriba si le tapa Jeje Palé Si traes algo arriba si le tapa ¿Cómo la ves gordo? Oye va llegando Y te está Y te está Estrozarando el vejeto Jeje esos son los tiros del caballo los tiros locos son los que no le agarran ya cuando se pone que querer ver ay madre fácil fácil no está 17 minutos exactamente ya lleva más o menos el tiempo ahí va agarrando callitos sigue la bola 7-5 está ligero sigue, sigue, sigue fácil la mano de Harry vamos a ver desde antier lo vio sigue, sigue ah que buena bola es sigue la bola vamos a ver no pasa me lo ganaste te lo compro buen saque amigos 0 0 a 5 a 6 0 a 6 yo creo que 19-22 apúrate mira que mal le dio el caballo hombre y ahí estaba pareja 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 hey ve estos chivos tú ponle ve estos chivos ve estos chivos así ve estos chivos de la trini ay demandame como dicen llévame con el comisario como hacer yo quiero uno güey el dos está disponible el dos no el dos no 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 eso sí todo transmisiones hay comida para adelante nazarito no 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 mira la lista verga pero no 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 Juan Secretario Toro Ponlo, para que lo ubiques, hoy se la saca, pa' mear. Compagón, hay que hacer espacio, vamos haciendo espacio en la hielera ahí. Fuera. Están llegando los caballones. Están llegando. Ya llegó el Inés. Axel, RG, ya llegó. Kardashian, ya llegó. Orejón, ya casi llegaba. No, 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 si se relojea el viejo. No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? 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 Es que degolletes son más buenos viejo. Cacahuate, cacahuate es lo que vendía el cabrería en paz descanse. Algo bien la neta. Oye que bárbaro que ellos... Vamos a ver si enseguida juegan una revanchita. Pero tiene que mejorar la dupla aquella. Vamos a ver. Que ya está el Inés. El Caco ya anda aquí. ¿Cómo es que así? Esta pregunta. ¿Cómo van Harry? 6-0. 6-0. Va por dos esto. Está afuera. Está lejos. Está lejos. Pues raya amigos del Harry y el Chacala. 7-0. Ey. Se va para el Harry y el Chacala. ¡Tracatracas! ¡Tracatracas! Pues cambio. Pura patada de ahogado. Y el Chacala. Y el Chacala. Si te está moviendo, ¿no? ¿Ahí no va. No. No. Cacchi no. ¡Ay! Aquí estoy loco. ¿Qué estoy moviendo de ahí? Quédala. ¿Eh? ¡Ficho! 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 Es baron. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y es lo mejor de la vida! ¡Ja, ja, ja! Cayó el balón acá a este lado. Van a ir por él. Fue un cerco ahí. esta chica la cancha está muy chiquita porque la cambiaron a Costa Rica este fin de semana y la cambiaron para Costa Rica Y aparte te daba limones viejo Sigue la bola Sigue, sigue Y se le pegó ahí al chacala Tuvo el gano el Harry Y se le pegó ahí al chacala Oh pues 7-0 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dónde está el mar! ¡Gracias! 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 Sigue Sigue la bola Sarito relojio Sigue la bola 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 Y se acabó la cariada amigos Ganó el Harry y el Chacala Sigue la bola Sigue la bola